Soy Ramírez, soy ministro plenipotenciario en la misión de Colombia ante la OBEA y la verdad, como decía MAFE, hay muchísimo interés por parte de nuestra. Ya hemos venido adelantando varios elementos en los cuales Kevin, María Fernanda y su equipo nos han acompañado mucho. No voy a extenderme porque ustedes han sido muy concretos y hay que ir a lo concreto. Lo primero que quería decirles fue darles excusas por llegar tarde. Pensé todas las excusas posibles, pero el tráfico fluyó rapidísimo, todo estaba perfecto. Lo único es que tenía en mi cabeza la reunión a las cuatro y media de la tarde. Cinco minutos antes, cuando me hice el Outlook, en cinco minutos tiene la reunión, fue que vine rápido, Ana María, quien es pasante de nuestra misión, puede dar fe de que vinimos en volandas, pero bueno, alcanzamos a llegar a tiempo y excusas de verdad por llegar tarde. Y agradecerles la iniciativa. El embajador de Colombia ante la OBEA tiene un interés muy grande en estos temas. Y tiene un interés muy grande porque ha sido tres veces gobernador en Colombia, en el departamento de Cundinamarca. Y además ha sido senador, ha sido ministro, conoce la importancia del tema local, municipalidad y el tema departamental. Por eso los acercamientos y la forma en que la Secretaría de Asuntos Políticos, Kevin, María Fernanda y el equipo, nos han recibido y nos han escuchado. Y esta es la explicación práctica de lo que nos interesa en muchos de nuestros casos. Y nos interesa específicamente porque en este momento estamos abocados a un acuerdo que ya estamos casi a punto de finiquitar con la Federación Colombiana de Municipios. Gracias a una gestión que adelantó el embajador González y a un texto que se preparó dentro de la Secretaría de Asuntos Políticos. Ya tuvimos la respuesta de Colombia. Lo tiene en este momento nuevamente tanto Moisés Benamor como María Fernanda para que podamos darle la última revisión, entrar a firmar el acuerdo. Y lo más importante ahora, si me permites Jorge, decir la teoría tuya, porque en esta teoría tú haces la práctica, pero la práctica práctica diaria la hace el alcalde y la práctica del alcalde, es ese tipo de experiencias que hay que dar a conocer definitivamente. Si la idea era venderlo, no creo que haya quien se resista a comprar esta propuesta que ustedes traen porque los hechos están ahí y hablan por sí solos. A todos nos interesa saber que hay prohibidad en el manejo de la cosa pública, que transparece, aquí hay accountability, a todos nos interesa saber que tenemos funcionarios capacitados que rinden cuentas, como usted lo decía alcalde ahora, a la comunidad y creo que es lo más importante. Y en ese sentido entonces, Kevin, esta propuesta da más ideas e incentivos para cómo llevarlo a cabo. De hecho ya se me venían ocurriendo algunas propuestas que quisiera, para bien sea cuando se haga la firma para el encuentro de la Federación Colombiana de Municipios y poder, si alguien se desplaza hasta allá o una videoconferencia donde le podamos contar esto a los alcaldes, les aseguro que esto va a multiplicarse, son mil y pico de alcaldes que hay en Colombia, o sea que con eso da para cosas más que positivas. Es decir, agradezco mucho la invitación y sobre todo saber que estuvieron en la ciudad más linda de Colombia, que no es Cartagena sino Bucaramanga. Bucaramanga. Yo soy de Bucaramanga. Pero de verdad agradecerles una vez más por todas estas enseñanzas y sepan que van a ser, tenidas muy en cuenta, van a tener una receptividad y que estaremos más en contacto aún. Muchas gracias.